Punto Info, la universidad es noticia. Desde el lunes 13 al viernes 17 de septiembre se va a estar llevando a cabo una nueva edición de Expo Carreras en esta oportunidad virtual, al igual que el año pasado, con una multiplataforma abierta e inclusiva en donde van a poder encontrar principalmente en www.unl.edu.ar barra Expo Carreras toda la programación, la agenda que ya está disponible. Además, van a poder encontrar los WhatsApp de cada unidad académica por la que se encuentren interesados. Bueno, este es un trabajo que justamente desde tanto rectorado como desde las diferentes unidades académicas hace meses que venimos realizando y esta propuesta tiene tres grandes partes. porque, bueno, esto de ser multiplataforma permite llegar desde diferentes medios que la universidad tiene disponible y van a poder encontrar a través de Zoom charlas con la experiencia de diferentes facultades y sus estudiantes actuales como para poder justamente conocer lo que es, bueno, la vida universitaria, el tránsito por cada facultad, por cada carrera. Justamente esta Expo Carreras tiene como característica tres grandes partes en donde, bueno, la multiplataforma de los diferentes medios que la universidad tiene es la protagonista y, por ejemplo, a través de Zoom van a poder encontrar las conferencias centrales y toda aquella información que es para el futuro ingresante de gran utilidad como ser el qué, cuándo, cómo, lo que es la vida universitaria en sí, los datos de las inscripciones y demás, información interesante que van a encontrar disponible a través de este canal y a su vez por Twitch y, en repetición, por YouTube van a poder encontrar a través de las actividades que tiene planificada cada unidad académica lo que tiene que ver con la experiencia de los estudiantes actuales y, bueno, van a encontrar allí toda esa información disponible. Además, por Litus TV, todos los días del lunes 13 al viernes 17, de 11 a 13 horas, van a encontrar lo que es el programa El Paraninfo, que va a contar con panelistas, con audiovisuales, con información precisa sobre lo que se necesita saber para este ingreso nuevo a la universidad. Venimos intensificando el trabajo con la red de municipios y comunas, con la que venimos trabajando articuladamente a lo largo de todos estos años, de toda la provincia de Santa Fe, particularmente del área de influencia de la Universidad Nacional del Litoral, que es el centro norte de la provincia, para, de alguna manera, acercar la universidad, democratizar la educación superior y que cada comunidad, cada municipio, cada gobierno local pueda ofrecer, en este caso, la Expo Carrera y lo que la universidad pública supone a su comunidad. En esta línea venimos trabajando la difusión de la propuesta, en este caso particular, de la Expo Carrera, en cada una de las localidades y poniendo a disposición, con este trabajo articulado, distintos puntos con conectividad y dispositivos para que la comunidad pueda acercarse a los municipios, pueda acercarse a estos lugares y, de alguna manera, pueda explorar, navegar y conocer la propuesta de la Universidad Nacional del Litoral. Esto responde a un trabajo articulado que venimos llevando a cabo con los municipios y que viene siendo sostenido en el tiempo, para fortalecer y generar sinergias positivas en todo el territorio y poner la universidad y la educación pública al servicio de cada una de las localidades y de la comunidad de todo el área de influencia.